Música Se está acabando el campeonato mexicano, ya calificaron los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Qué nos espera este fin de semana? Pues ver lo de las chivas rayadas del Guadalajara porque parece que haber ganado el clásico no fue un espejismo fueron a la cancha de Toluca y ganaron dos goles a uno, ahora reciben al equipo de la Comarca que ganó cuatro goles a cero aquí es donde vamos a ver si las chivas vienen en serio en esta recta final del torneo si es así, caramba, sus posibilidades de calificar son amplias y se habrá comprobado que al dejar, darle el apoyo a José Luis Real por parte de la directiva que encabeza Rafael Ortega, pues ha sido un acierto sin lugar a dudas así que es algo de lo que más me llama la atención este fin de semana, las chivas, porque si ganan las chivas pues tendremos que reconocer que esto ya no es obra de la casualidad y lo otro que va a suceder en Cancún, triste lo que le puede suceder ya este fin de semana al Necaxa porque si pierde con el Atlante que está enrachado, que podría ganar su tercer partido consecutivo en una semana el Necaxa estaría descendiendo y uno se pregunta qué fue de aquel Necaxa de los años 90 de Manolo La Puente, de Ricardo Peláez, de Alberto García Aspe, qué fue de aquel Necaxa que era el equipo mejor de la década, aquel Necaxa que ganaba todo se fueron a Aguascalientes con la idea en Aguascalientes de hacer algo trascendental y lo único que sucedió en Aguascalientes desafortunadamente es que este equipo se ha ido hundiendo poco a poco y les digo otra cosa que es más triste, fueron a tratar de ganar gente, fueron a tratar de ganar afición y tampoco tienen afición por allá en Aguascalientes son dos cosas que me llaman la atención para este fin de semana, gracias